Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando a otro capítulo más. ¿Será la mejor animación que veremos en años? ¿Será este el mejor capítulo de Shujutsu Kaisen? ¿Será que ustedes vendrán a Twitch a ver los capítulos con nosotros? ¿Por qué será que Kamilanga está poniendo esta voz? ¿Por qué capítulo estaremos yendo? Bienvenidos a todos a la reacción del capítulo 18. Espero que les guste mucho. ¿Qué es lo que quiero ver hoy? Quiero ver a Nanami, ¿ok? Quiero ver a Nanami, quiero ver que Maki esté viva. Quiero ver a que el abuelito es este vivo, el abuelito borracho esté vivo. Quiero que Itadori sea feliz. Eso es lo que quiero y es lo que deseo el día de hoy. ¡Protejan esa sonrisa! Ok, vamos a... Tranquilos. Es mi haki. Ahora, ¿qué es lo más virgo que dije? Cada vez me supero, boludo. Cada vez me supero más. ¡No! ¡No! Hola Miguel Perdón No estoy acordada de eso No se leestrerá No, voy a estar aquí Sí ¿Sabían que este es el tema de Pandemonium? Nos representa esta canción Esto representa un pandemonium ¿Sabían? Todavía me da bronca la gente que se quejó de esta canción cuando Itadori lloraba A mí me gustó, a mí me gustó A mí me dio gracia después O sea, me pareció súper épico Y después me resultó, tipo, gracioso Después de un rato Como si le estuvieran todos bailando a Itadori Mientras él está llorando Para mí quedó re bien, boludo Eso que sentí por el dedo de su cuna Muy bonito él, muy bonito ¿Cómo vas a estar detrás en la plaza, amiga? No entendía nada No voy a omitir palabra Hoy no voy a hacer página Hoy no voy a hacer página Porque se quejan, boludo De lo que No voy a decir nada ¿Por qué está ahí? Amigo, está hecho c*** No, 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 no No me la contés No, no me la bajés así, amigo No me lo maten, por favor, te lo pido No puede ser No puede ser Yo de alguna forma pensaba que iba a estar bien Ay no, que alguien lo salve Por favor, Itadori Ita, ita, ita No, 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 no No, Itadori No, Itadori Sheavor Vaya Ita you Itadori No, 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 no. Hijo de puta Hijo de puta Just una casa No, tampoco estaba tan lejos Mira que hijo de puta como la corre Que porr** que es Pobre nana Está en la m*** ahora que ha dorado contra este Qué bronca, irán a hacer Qué bronca, tenía unas ganas de que su cuna se enfrente a este hill no al otro del volcán pero a la vez debía ser así porque esta es una papa a comparación del volcán se me hace si me dejan la mitad de la pelea son unos forros y voy a denunciar a Mapa tampoco estaban tan lejos me voy a denunciar a Mapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!